Bueno, lo habíamos anunciado, yo lo puse en las redes sociales, la gentileza del doctor José Ubeira, que hoy estuvo trabajando, como Oropi, cumpliendo su rol de abogado profesional, en este caso, querellante, junto a Cristina Fernández de Kirchner y el doctor Marcos Aldazabal, y está acá, está acá con nosotros, así que va a ser sometido a este juicio oral y público por este tribunal integrado por un hombre y dos mujeres, para pedirle las sensaciones de hoy, doctor, de lo que vio. Que en realidad yo le explicaba a la gente que la querella, con todo lo que hay y todo lo que pide, ustedes son los abogados, pero Cristina es la que piensa lo que quiere y ustedes le dan la vuelta jurídica para que quede claro. Pero hoy es como que vimos todo lo que ustedes habían presentado, a lo largo y a lo ancho de la investigación, dicho de la boca de Cristina. Es tal cual, ¿no? Sí. Hoy un colega suyo me llamó, me llamaron varios, ¿no? Pero hubo uno que particularmente me llamó preguntándome si habíamos preparado la declaración con Cristina Fernández. Y la verdad es que si yo tengo que preparar la declaración con Cristina Fernández sería una falta de respeto, ¿no? A Cristina Fernández. O sea que tanto Cristina Fernández como el doctor Aldazabal y yo no nos vimos a las caras en estos últimos 15 días. O sea que la doctora se sentó allí y dijo lo que quería decir y nosotros le preguntamos lo que queríamos preguntarle y no mucho más que eso. Así que, digamos, todo lo que se dijo fue absolutamente espontáneo, de ambas partes. Doctor, ustedes, esto ya más cholulo, ¿se encontraron ahí o ella fue sola y ustedes por su lado? No, nosotros por nuestro lado y ella por su lado. Nosotros cumplimos mucho el tema... Yo soy de los viejos abogados que dicen que cuando viene la víctima o el testigo, al testigo no hay que manosearlo ni antes ni nada. O sea, la persona tiene que ser lo más espontánea posible si es que de alguna manera lo que queremos averiguar es la verdad o por lo menos cuáles fueron sus sensaciones. Y cuanto más se toca a la víctima o al testigo, las cosas funcionan cada vez peor. En este caso particular es un hecho que ella no vio. Entonces tenemos una víctima que se enteró por televisión de que la habían querido matar. Y lo que creo que es relevante de la declaración de ella en el día de hoy es la previa al atentado y, digamos, las consecuencias de la investigación por parte de la Justicia Federal después del atentado. Entonces, antes del atentado, hoy señaló con toda claridad el combo inefable que significan los medios, aquella actividad del fiscal de la causa en esa semana conocida por todos y que eso disparó claramente un ambiente propicio como para que esto ocurra. Por la otra parte, creo que es relevante porque yo lo vengo marcando desde hace mucho tiempo, un kit de colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para que las cosas se dieran como sucedieron. En cualquier país del mundo, más o menos sensato, si hay una custodia, lo primero que se preguntaría es qué hace un tipo vendiendo algodón de azúcar a las 12 de la noche en la calle Juncal. Generalmente se vende los colegios junto con los pirulines, por lo menos en la época que yo era pibe era así. Bueno, nada, y después el desarrollo de lo que significa la estimación de ella como mujer y como política. Entonces me pareció que era relevante, esto lo hizo ella con tu propio, el haber llevado las tapas de las revistas y el formato, digamos, de lo que significa la construcción del odio con respecto a una persona. Es lo que nosotros llamamos el famoso derecho penal del enemigo. Al enemigo, ni justicia. Doctor, interesante porque usted cuando ocurrió el hecho no era el abogado de Cristina. ¿Estamos de acuerdo? No. Y ahí empezamos a hablar nosotros y vimos algunas irregularidades que le hablamos por teléfono y nos llamaba la atención. Después Cristina decidió llamarlo y contratarlo y usted me dijo en ese momento ya hicieron bastantes cosas mal. Y creo que lo plasmó en el primer escrito. Y empezó a pedir un montón de medidas. Y es todo lo que estamos viendo ahora. Y es de lo que estamos viendo ahora. O sea, a ver, nosotros le dimos por instrucción de la cliente en cuanto a que los primeros 15 días en la instrucción no nos presentamos como creyente sencillamente porque nosotros no teníamos ningún prejuicio con respecto a la jueza Capuchetti. Sabíamos una jueza joven, hace poco tiempo que está nombrada. Bueno, había que darle naturalmente la ventaja como para que en algún momento determinado una causa de esta calidad ella pudiera desemolverse con tranquilidad sin la presión de tener a Cristina Fernández como creyente del primer día. Pero pasados los 15 días después que se produce la rotura del teléfono de Zabac Montiel ahí yo le planteé a ella que había que meter la nariz dentro de la causa con urgencia porque, digamos, no íbamos por el buen camino. Yo tuve una audiencia junto con el doctor Alda Zabal con la jueza que nos presentamos le dijimos que lo único que pretendíamos era esclarecer el hecho en toda su intensidad y la jueza por supuesto se manifestó favorable pero donde aparecen las primeras cuestiones que tienen que ver con el teléfono y después aparece Abelo diciendo que fulano de tal Milman lo había escuchado, las dos mujeres y qué sé yo digamos, me parece que el punto de ruptura ocurrió en la audiencia en la cual comparecieron las dos mujeres yo no comparecí a esa audiencia fue el doctor Alda Zabal el doctor Alda Zabal pidió que se le secuestran los teléfonos para hacer el peritaje y la jueza dijo que de esa manera se violaba el derecho a la intimidad y los dos teléfonos se perdieron tal que cuando la Cámara revocó la decisión naturalmente habían pasado 40 días de ventaja y bueno, y así todo yo creo que la última vez que apelamos no fue hace mucho, era una semana fuimos a la Cámara se apelaron es porque la jueza no dio razonar no, no, apelando la quinta medida la quinta acción de la jueza denegando medidas que son de instrucción ordinaria o sea que tampoco le estamos pidiendo que nos baje la luna sino que simplemente siga el caminito que investigue que están, claro, que están perfectamente marcados y bueno, tenemos que no y bueno, y vamos a la Cámara y la Cámara renueventemente dice que sí pero parcialmente que esto, que lo otro así que, digamos, lo que hoy dijo en esta audiencia Cristina Fernández no es ni más ni menos que el compendio de lo que significa lo que significa ser un político del calibre de ella en un país que vive en un estado de anomia absoluto y donde los argentinos parecen sonámbulos que no entienden la realidad que los rodea y bueno, esto es así no hubo ningún presidente de la Argentina que hubiera valido la pena que no tuviera este tipo de problemas yo me acuerdo porque cuando empecé con el abogado de Perón Ventura Mayoral él me dijo tome, acá tiene una causa y me dio la de Perón con Nelly Rivas a la cual se le imputó a Perón durante 18 años el abuso a una menor que era de la UES cada vez que la causa estaba por prescribir pum, metían un papelito la causa ya había sido sobreseguida y la libertadora revocó ese sobreseguimiento total que hay un momento búsquenlo después en internet porque lo van a encontrar es un momento emotivo en el que Perón recibe a Nelly Rivas a una mujer grande se abrazan y claramente destruyeron dos vidas la de Perón y la de ella porque ella fue perseguida y se le hizo la vida imposible por haber sido pretensamente la mate de Perón o sea lo que quiero decir para ponerlo en claro es que no hay ninguna persona que en la Argentina valga la pena que no haya terminado con un proceso penal o que de alguna manera cuando ha sido víctima lo hayan juzgado de la manera que lo están juzgando no molestaron lo suficiente si no tuvieron ninguna causa me hizo gracia el tuit de Cristina un poco más lo que tenía que decir es que qué víctima si no cabeció la bala bueno nada son esas cosas que ahora lo que está claro doctor y no sé si esto lo habló usted con Cristina que ella bueno es una mujer inteligente está claro que Zabac Montiel no es un loquito que aparecía y dijo uy tengo odio subieron la inflación voy tengo un arma y le pego un tiro a Cristina está claro ella lo tiene claro eso no no todos lo tenemos claro desde el primer día o sea pero digamos la verdadera sorpresa por lo menos para mí fue que cuando él prestó declaración indagatoria yo esperaba un lumpen más o menos este y el muchacho utiliza mejor el idioma que usted y yo y este y habló con un este con una claridad y una progresividad que me llamó la atención o sea un uso de la semántica de la relación de las ideas de digamos una clara confesión porque dijo yo la quise matar y dio el móvil también y dio el móvil y dijo que estaba yo le pregunté si estaba arrepentido me dijo estoy medio arrepentido porque no la maté si estaría más arrepentido se la hubiera matado entonces este digamos ¿vió alguna vez una cosa así doctor que alguien conteste eso? estaría más arrepentido si lo hubiera matado una vez participé de una declaración por la querella que un tipo que había violado una nena de 6 años por supuesto reconoció el hecho pero dijo que la nena lo provocaba sexualmente o sea que en el reino del terror humano hay de todo ¿le prestaste atención a los acusados mientras hablaba Cristina? yo entiendo que era una situación bastante delicada si no le prestaste atención se comprende ¿no? pero ¿qué hacían teniéndola ahí sobre todo Sabac Montiel a una a una dirigente a la que intentó matar? sí hoy la primera cuestión que puedo decir es que lo vi más prolijo que en las audiencias anteriores o sea hubo varios que se entendió la importancia y sobre todo algunas abogadas y abogados que se vistieron para la ocasión pero bueno sacando eso no hoy fue una audiencia normal tampoco había mucho margen para la risa o sea la otra mujer la otra vez se reía y la apartaba 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 tampoco estaba para reírse porque tenía dos guardias de cárceles prácticamente pegadas arriba de la cabeza entonces el ambiente no o sea el ambiente no estaba digamos había más guardias de cárceles ahí en el servicio penitenciario y todo pero bueno estaba sí no era no fue un ambiente muy hay atención sí no fue un ambiente como para ir a reírse te puedo preguntar Doc si no sé si se puede contestar esta pregunta pero a lo que hacías referencia antes a las medidas que ustedes hubieran querido que se tomaran que no se tomaron en la investigación y esta cuestión de apelar a cosas que bueno evidentemente les están diciendo que no bueno la primera cuestión que yo puedo hablar con objetividad del tema que fue uno de los grandes motivos de discusión es la división artificial que hizo la cámara de la causa de la revolución federal de la causa propiamente dicha del atentado a eso le dijeron que no ya a eso le dijeron que no el juez de primera instancia Martínez y Jordi dijo son lo mismo tienen el mismo objeto no son ni más ni menos que una secuencia de diferentes formatos que tiene que ser investigada en forma conjunta la cámara dividió la causa no es la primera vez que ocurre en AMIA pasó igual o sea todas las causas que tienen algún grado de complicación se dividen ahora dicho esto luego aparece Abelo Abelo para que no haya más Abelos en la tierra le extraen testimonio por falso testimonio Abelo contemos claro es el asesor de un diputado que es el que escucha que Gerardo Milman en el bar Casablanca le dice a sus secretarias cuando la maten voy a estar camino a la costa bien pero eso de haber extraído testimonio por falso testimonio cuando no hay ningún motivo para decir que hubo falso testimonio porque no hay más o menos no hay una persona no hay un hecho no hay antecedentes el tipo estaba presente en el bar dijo que había dos mujeres estaba este señor Milman que dijeron lo que dijeron las que mintieron fueron las mujeres que dijeron que nunca habían estado en ese bar por lo menos en ese horario y resulta que después las cámaras de la ciudad de Buenos Aires las detectan junto con Milman después buscamos a Milman y Milman saca un pedido de informes para ver cuánta gente integra la custodia de la vicepresidenta de la república yo le pregunté a Cristina si alguna vez había visto una cosa de esta naturaleza y claro es muy difícil porque digamos que un legislador va legislador no sentido común yo estoy sentado en una banca en un país que se cae a pedazos y yo voy a querer averiguar concretamente qué cantidad de milicos tiene el vicepresidente de la república en la custodia es una cosa media después puse una frase que Cristina dijo hoy respecto del peronismo no no sin Cristina Fernández hay peronismo y sin peronismo hay argentino mirá con eso termina el pedido este de informes sugestivo con lo cual sí después bueno aparece que los teléfonos se rompen en las oficinas de Bullrich después vemos que el que lo rompe ahora ha sido nombrado director de no sé qué área del ministerio de seguridad que usted lo conoce compañero mío de colegio 12 años y este pobre pobre no yo qué sé yo cada cual usted sabe cómo es esto la gente se gana la vida como puede pero en realidad digamos no vamos a criminalizar a un tipo al cual le traen tres teléfonos y le dicen que no van a poner que le dar hace el laburo hace el trabajo y se te acabó el partido y este bueno nada esas cosas me parecen de segundo nivel pero digamos lo sustantivo es que después tenemos a los caputos por el otro lado con el tema de que me rasgo la oreja con la mano izquierda si me pica la derecha entonces es todo complicado porque van a comprar unos muebles a un lugar donde no era carpintería en un punto que aprende carpintería por internet y después de esa carpintería llevan los muebles de Bulón a Anielo que es al lado de Vaca Muerta de Eugenio que te queda cómodo llevarlo claro porque más caro el flete que el mueble claro y las facturas doctor porque hubo facturas que cobraron 0-0-1 claro el muchacho debutó con suerte claro lo que es darle oportunidades a los nuevos emprendedores a los nuevos emprendedores suerte del campeón entonces y terminó de cobrar dos días antes del atentado claro una cosa es que viste una cosa o sea hasta para tomarte de boludo hay que tomar hay que digamos elaborar algo que se yo nosotros somos tipo inteligentes digamos que se yo comemos hacemos tres comidas por día o sea que más o menos estamos en condiciones neuronales y queda algo más por investigar que les hacen dicho que no hay una pericia contable para ver si manchean la factura con la no factura porque ustedes saben cómo es esto una cosa es decir esto que estamos diciendo que es absolutamente espontáneo y que no entra en la cabeza el sentido común hasta que pasamos por la justicia o por el sistema judicial y este digamos tenemos que probar que las palomas vuelan o sea este es el punto es muy fuerte esa imagen y pero es la verdad o sea pero no yo la estoy viendo volar no 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 pero no es en todos los casos igual no claramente ah bien o sea si estamos de en la versión fíjate como es que que bien que te va de este lado ahí este las causas donde se los ve con los diez dedos puestos se sobreseen este los familiares de Lara San Juan claro si Macri espía no no en realidad había que cuidarlo a Macri cuidarlo a Macri este porque los familiares de Lara San Juan debían ser unos criminales que vaya a saber qué entonces claro yo creo que finalmente a ver en los derechos reales me voy a poner un poco jurídico el profesor el profesor este una de las formas de adquisición en el dominio si es que el código no lo modificó ahora el inciso primero dice que una de las formas de adquirir la propiedad es por aluvión o por abulsión puede estar en una isla del Tigre y de pronto viene un torrente de tierra en el medio del río y le grita que era como esta taza de café se transforma en 140 hectáreas entonces como yo tengo en la cabeza este predio pum la de tuyo es mío y después está por abulsión que es lenta y pausadamente se van incrementando las zonas del terreno y cada vez me está creciendo más la propiedad bueno evidentemente el proceso con respecto al tema de la justicia federal no va a ser por aluvión o sea nunca va a haber una decisión brutal que parta en dos sino que propia de sus propias actividades y de las barbaridades cometidas durante todo este tiempo que es por abulsión lenta y pausadamente todas esas sentencias van a empezar a cargar un peso enorme y va a llegar a un punto determinado que la estructura de contradicción va a ser tan grande y tan evidente y tan insoportable que aún aquellos que hoy son sus mandantes se le haga intolerable la cuestión digamos para ponerlo para que la gente que está del otro lado me entienda Rollo era una de las empresas más grandes de la obra pública de la República Argentina socio con Franco Macri en 50 emprendimientos en mil emprendimientos acaba de quebrar la semana pasada como consecuencia de la causa Cuadernos Iván Cartelone acaba de quebrar la semana pasada como consecuencia de la causa Cuadernos y hay 4 o 5 empresas estamos hablando de este pibe que tenían un kiosco estamos hablando de empresas consolidadas en la República Argentina con más de 50 que están en el negocio Rollo está desde la época del viejo Rollo y ahora su hijo entonces quiero decir son entonces que ocurre vino la causa Cuadernos en la causa Cuadernos se generó un estado de exposición que los canceló les embargaron sus patrimonios y los inhibieron concretamente lo que hicieron en la causa Cuadernos fue sacar del mercado a las empresas de obra pública de la República Argentina para que nuevos espacios se vayan generando ahora esta gente a veces porque digamos en el afán de llevarse todo por delante se olvidaron que estaba Calcaterra que era el primo de este muchacho y había que sacarlo que es el dueño de Comodoro Pi y entonces ¿cómo es que hicimos con Calcaterra? y entonces ¿qué hacemos? por eso digo obra de sus propias decisiones entonces como había que sacarlo a Calcaterra porque vino el patrón y dijo pero ¿cómo te lo llevas a Calcaterra puesto? inventaron la cuestión de que Calcaterra tenía que pasar a la jurisdicción de la justicia electoral porque lo que había hecho era un incumplimiento seguramente redimirle por multa de haber aportado fondos para la campaña sin que esto tuviera pero para 10 años después 8 años después no importa pero Villaruel usted me complica el discurso entonces ¿qué pasó? no contaban con que la cámara electoral que es un órgano absolutamente independiente de Comodoro Pi sino que responde solamente ante la Corte Suprema de la Nación le acaba de decir mira todo eso está fenómeno pero nosotros no tenemos ninguna constancia a ver el fallo de casación ¿ustedes sobre qué lo fundaron? estamos hablando de jueces de la misma categoría que se acaban de ganar Cámara de Casación Cámara Electoral entonces le dicen a ver explícame cómo fundaste el fallo pero esto no me lo piden a mí ni se lo piden a Juan de los Palotes se lo piden a los propios camaristas de la casación que resolvieron el tema de Calcaterra ¿y quiénes son? me acuerdo Sara Primera es intrascendente nosotros iguales eso es lo que si sacando los dedos de una mano me alcanza me sobra para decir más o menos aquellos jueces que los abogados respetamos porque hay otros que les convienen esos jueces pero los que somos como yo solamente muy poco respetamos bueno la realidad es esta ¿por qué? porque se llevan los muebles por delante porque es imposible avalar todo tanta cosa loca es verdad ¿entendés? o sea vos cuando forzás la verdad la verdad en algún momento determinada sale por algún costado entonces bueno qué sé yo ellos armaron la causa de cuadernos bueno resulta que los cuadernos no son que los cuadernos eran mentiras que le encontraron 1500 irregularidades que se violó el principio del juez natural que todo arrancó con una causa de Galicuado para que le tocara Stornelli Bonadio y vas construyendo un monstruo y ahora le toca al tribunal oral federal número 7 con por lo menos ya se van quedando 5 o 6 empresas uno del presidente se murió hay 4 empresas que ya se fueron a la quiebra como consecuencia de esta actividad cuando llegue el momento de que se haga el juicio seguramente en la época de las calendas griegas lo más probable es que quedemos nada más que los abogados saludando los unos a los otros y declarando la prescripción bueno ahí está Cristina Fernández también la causa bueno si no no si no la causa cuaderno no vale por qué lo digo porque si es dádiva está Cristina y teóricamente el que da la dádiva ahora si es es el cuento de aporte para la campaña hay que sacar la Cristina porque no recibió ninguna dádiva no se dieron cuenta de eso bueno no bueno digamos para ilustrar un poquito a la audiencia en los delitos donde lo que hay es la famosa coima popular aplica el viejo verso de Sor Juana Inés de la Cruz perdón no me estoy confundiendo con una sor pero una mexicana que dice este hombres necios que sin razón acusáis a entonces dice el que peca por la paga y el que paga por pecar en la coima hay un tipo que pone la plata y el otro es el que la recibe ambos están igualados en el nivel de responsabilidad en este caso particular es muy interesante porque tenemos una situación ilícita de gente que dice que hizo aporte para campaña pero que no coimeó o sea yo tengo una persona que se llama Oscar Tomás que es el arquitecto que llevó 25 metros arriba a la cota de Yacireta hoy tenemos luz gracias a que durante esos 12 años que estuvo Tomás al frente de Yacireta tenemos lo que tenemos y Posadas es lo que es hoy y Encarnación es lo que es hoy con metros cuadrados que valen más o menos como Nueva York porque el tipo reformuló las dos ciudades muy bien un empresario era perfecto es uno de los urbanistas más importantes que tiene la Argentina y América toda bueno este señor fue imputado de recibir coimas e integrar una situación ilícita la cámara le tuvo que sacar las coimas porque no vino nadie y que dijera yo le di un peso ni los empresarios ni nadie hubo 12 años al frente de Yacireta 12 años le aprobaron todos los balances pero no Argentina los dos países Brasil no Paraguay y Argentina o sea entonces ¿qué hicieron? bueno no importa es integrante de la asociación ilícita como miembro es como ser de un club que preside Cristina y por supuesto Cristina tiene todo que ver porque ella debería haber sabido bueno es lo que quieren hacer ahora también con esta ley que está en el congreso antiterrorista no sé como corno se llama que se comparte todas las penas solo por formar parte si vos estás acá adentro y Darío es condenado vos también la ligás a mí me llamó la atención hoy yo esperaba pero porque no sé nada de cómo funcionan estos procesos yo me imaginaba una Cristina tirando todos los datos sobre Caputo sobre bueno todas estas pistas que no están siendo investigadas fue algo bastante al pasar que se mencionó ella dijo que no estaban ahí las verdaderas personas que habían pergeniado todo esto y que sería muy muy inocente si creyera que los tres imputados que los tres acusados son los que idearon el atentado en su contra y vos destacás como lo más importante toda esta construcción que ella hace sobre los discursos de odio y este trabajo conjunto entre medios de comunicación y poder judicial ¿por qué? te pregunto ¿por qué se decide no evidenciar teniendo en cuenta que también es casi una cadena nacional no evidenciar tanto con un montón de datos todo lo que no se está investigando que sería la verdad última de este atentado y si concentrarse en todo ese ese aparato simbólico que está operando bien es una buena pregunta primero de todo porque nosotros tenemos o sea digamos no es que te estoy corrigiendo por desconocimiento sino simplemente estoy explicando cómo funciona el sistema los juicios se inauguran con una pieza que se llama el requerimiento de elevación a juicio que vienen a ser los bordes de la cancha en los cuales se va a desenvolver la acusación entonces acá lo que tenemos es un tirador con dos personas que vienen imputadas por diferentes grados de participación en el intento de homicidio muy bien no más que eso entonces bastante limitado claro bueno es que ese ese fue el plan eso es lo que pero nosotros claro justamente lo que vos estás señalando es eso entonces bastante limitado claro es eso y el resto que es lo que está pasando y el resto lo está investigando a la doctora Capuchetti que por supuesto de ese tema lo tenemos como te acabo de explicar hace un momento entonces ¿qué es lo que hizo la doctora Fernández? pero esto lo hablamos no ahora para esta audiencia sino que lo hemos hablado hace mucho tiempo nosotros no podemos porque hubiéramos colocado una situación incómoda al tribunal y las defensas se hubieran opuesto empezar a hablar con lujo de detalles de cuestiones que están siendo todavía tramitadas en la etapa de instrucción por lo tanto lo único que podemos señalar es que el hecho principal como testigo no lo vio claro o sea eso le apuntaron a la cabeza y no lo vio y se enteró por la televisión y sí sabía qué pasaba en la previa sí sabía del quite de colaboración de la policía de la ciudad de Buenos Aires y qué es lo que pasó después con respecto a esta causa entonces ahí sí mencionamos a Milman mencionamos a todo esto porque tiene que ver con la victimización o la vuelta a revictimizar a una persona finalmente el no querer investigar o el no profundizar en el tema de la investigación te vuelve a colocar nuevamente en el papel o en el rol de víctima de lo anterior el tema del hijo y ella se olvidó pero estaba también de Axel Kicillof porque en ese mismo correcto en ese mismo en ese mismo enjuague la noche estaba Kicillof un poco hacer referencia a la vecina arriba que fue casi gracioso y después este no mucho más entonces las referencias fundamentales eran cómo es que ella llegó a esta circunstancia desde el lugar del rol de víctima ahora si el día de mañana se produce un milagro y tenemos al resto de las personas imputadas y se produce una línea de investigación seguramente ella va a poder despedirse en los términos que vos estás haciendo si no hoy hubiera sido toda objeción objeción nula y no hubiera tenido sentido por eso es otra causa y te hubiera dicho mirá la cancha es esta bastante que el tribunal no digo que fue permisivo porque en ningún momento fue permisivo pero quiero decir si le permitió como víctima avanzar en las consideraciones políticas y circunstanciales desde el punto de vista histórico que si efectivamente la damnificaron me llamó la atención por el abogado de uno de los acusados fue incluso el que le preguntó directamente no recuerdo ahora la pregunta puntual pero sobre el rol de Caputo claro bueno ella no contestó no hondó demasiado en esto no es que entiendo que por esto es este tema y aparte porque se hubiera extendido con respecto al tema en algún momento terminaba la presidenta del tribunal y decía bueno mire no hace al objeto de este proceso y para qué por qué o sea pero bueno esto es bueno está muy bien que me lo preguntes porque mucha gente dice hay un par que me mandaron mensajes y se quedó corta porque todo el mundo pensaba que la chica era un discurso claro pero que incluso la defensa la iba a bombardear a preguntas pero es cierto estás ahí con una cancha muy limitada que más le podés preguntar pero para un dato no estaba acusada porque cuando está acusada puede decir todo lo que quiera en acto de defensa acá es víctima teóricamente va en función de contar los hechos es un tema limitado en segundo lugar me pareció inteligente y de profundo buen gusto que la defensa de Zabón Montiel no le haya hecho una sola pregunta porque yo tengo la más alta opinión quiero decirlo ahora públicamente por la defensor oficial que tiene como asistido a Zabón Montiel creo que es una de las mejores de la Argentina mirá que suerte que tuvo no tiene no no y aparte corresponde tiene todo el derecho del mundo a defenderse y defenderse bien y le han puesto una defensor oficial de primer nivel así que yo estoy satisfecho de tenerla dentro de la sala porque es una extraordinaria compañera de la profesión entiendo que no se puede prejuzgar que esto requiere su tiempo pero ¿qué crees que puede llegar a pasar con esto? porque hay una hay una línea digamos para digamos condenarlos a Zabón Montiel está por otro lado la la estrategia de de Brenda Uliarte de hacerla pasar por inimputable que no sé si va a prosperar eso o no y de despegarse digamos del tercero digamos que fue un chiste los inimputables lo determinan los médicos forenses si la mujer está sentada allí es porque pasó el examen de la inimputabilidad que está en el artículo 34 del código penal o sea que ya está y que el trastorno cuando la gente me dice bueno pero resulta que tienen este perfil dicen determinado tipo de cosas y qué sé yo a lo mejor tendrán un perfil psicológico muy especial yo también lo tengo mi mujer dice que no estoy muy sano de la cabeza o sea que según quien te mire vale la apreciación pero después todo lo que son enfermedades mentales como esquizofrenia bueno un caso concreto un psicótico grave una cosa por el estilo salta a la vista y automáticamente se lo descarta por los médicos forenses o sea que está bueno lo que estás diciendo es que a esta altura del juicio de los acontecimientos es prácticamente imposible o sea ni siquiera se discute o sea no la pueden declarar inimputable a menos que haga un brote psicótico ahora y qué sé yo pero no es el caso no parece ser bueno hay antecedentes que hay muchos que lo intentaron de hacer volver loco al personaje cuando iba rumbo a la condena y han fracasado no eso eso este esto a ver al nivel de que bueno yo tengo una hija psiquiatra y yo leo psiquiatría porque a mí el tema me gusta lo hago de hobby naturalmente y tengo muchos amigos psiquiatras de hecho uno de mis mejores amigos el doctor Mariano Castex que era uno de los más grandes de la Argentina se murió hace poquito de viejo bueno teníamos conversaciones me explicaba en fin yo aprendí mucho desde el punto de vista de un tipo que es hobby de la psiquiatría y es muy difícil o sea hoy con los medios y los métodos que hay de evaluación y revaluación de la persona es muy difícil que alguien esté loco y no lo vean o viceversa o que sea quien se quiera hacer pasar por loco o viceversa pero me parece importante apuntar lo quise decir antes a una pregunta de ella y me pareció que es importante cuando intentaron matar a Alisandro de la Torre y terminaron matando a su amigo íntimo a Enzo Bordaber en el Senado de la Nación con un hecho muy parecido porque un hecho muy parecido no en las circunstancias del tirador pero quiero decir en el hecho en cuanto a que Lisandro de la Torre había denunciado el negociado de las carnes y el que estaba sentado ahí en el escritorio de riñón del Senado era Pinedo no sé si le suena el apellido el abuelo de Pinedo el abuelo del expresidente y el que estaba como presidente del Senado era Julito Roca y la joda con el tema de las carnes es histórico no voy a venir a explicarlo yo ahora entonces claro lo que hizo Lisandro fue tomando los libros contables de lo que había los consiguió porque los obreros del frigorífico se lo alcanzaron demostró con toda claridad concretamente cuánto era lo que se llevaba al Estado argentino y cuánto se embolsillaba a Inglaterra y los socios que tenía acá mutatis mutandi dirían en derecho o sea cambiando la circunstancia el siglo los roles o sea el senador que se opuso a la entrega que finalmente se terminó pegando un tiro en el panejírico que hizo en el Senado de la Nación dice con toda claridad tenemos al tirador pero no al asesino y acá tenemos exactamente lo mismo lo que estamos juzgando es tiradores y cómplices pero el asesino de Cristina Fernández de Kirchner hoy lo vio por televisión doctor la última ahí dice quien mandó a matar a Cristina usted tiene sospechas más allá de lo que pueda ventilarse en los expedientes abiertos sospecha usted es más no le diga nombre y apellido sospecha de una situación de hecho yo lo que creo lo voy a poner a ver si me sale bien y no se interpreta mal porque es un lo está escuchando medio país no es una pregunta es una pregunta el día que se decidió matar a John Fitzgerald Kennedy seguramente no hubo un tipo que haya dado la orden nadie dijo hay que matar a John Fitzgerald Kennedy pero en los mentideros del poder o en los cenáculos dijeron pero mirá si este tipo que banca a los negros viene a decir claramente que nosotros tenemos que tener control y reducción de armas habla de la alianza para el progreso que tiene que estar más integrado a Latinoamérica con los Estados Unidos y mirá si este este idiota nos va a venir a decir a nosotros que tenemos que hacer entonces seguramente como pasó en el en el atentado contra Alisandro de la Torre uno toma la decisión convoca a un tirador y le dice o por la patria o por la guita o por las dos cosas y el tipo va y lo hace ahora en concreto el que te mata es el poder o sea para poder esclarecer el episodio concreto de lo que pasó con Cristina Fernández lo que uno tiene que ver es cuáles son los adversarios políticos o institucionales que Fernández ha tenido durante 12 años digamos de gobierno junto con su marido entonces sacás la línea directriz ves concretamente cómo es la estructura del discurso de odio el discurso de odio se instaló de como explicó ella no el día anterior al atentado sino que vino de mucho tiempo atrás y me parece que digamos para redondear la conversación y no porque son las 4 de la tarde y para para redondear la conversación es que más allá de Cristina Fernández lo dijo no importa digamos la persona de Cristina Fernández todos aquellos que vivimos el golpe de estado del proceso militar como lo dijo ella una vez que se regeneró el país a partir del 83 lo que se puso sobre valor es que podía haber cualquier discusión en el ámbito político aún de las condiciones más extremas y en cualquier caso eso no devenía en la muerte de nadie o en la supresión de alguien entonces la construcción acá lo que me parece que es verdaderamente relevante es cómo se construye la criminalización de alguien no pasó acá en Argentina pasó en Brasil con Lula con Dilma Rousseff pasó con el de Ecuador con Correa pasó con tantos o sea que digamos los problemas en la política digamos Trump que para mí obviamente podrás imaginar que no es santo de mi devoción pero levantó la mano y dijo yo la guerra de Ucrania termino en 48 horas y el complejo industrial militar de los Estados Unidos de Norteamérica no sé si lo tiró a matar pero por lo menos le avisó de que fíjate qué es lo que vas a hacer porque esto funciona así no es que o sea no es que este Martin Luther King este yo tengo un sueño y qué sé yo y resulta que los negros empezaron a tener derechos civiles después de la segunda de la guerra civil de los Estados Unidos 100 años después y aparece este tipo y le empiezan a dar y cómo no lo vas a matar y a Malcolm X y al hermano de Kennedy que abogaba específicamente por llevar adelante el legado de su hermano y las ideas que quería que era un progre dentro de lo que podía llegar a ser un progre de ese momento entonces los atentados políticos con respecto a determinadas personas no la decide un loco el loco es el que las instrumenta el que las ejecuta lo que sea pero en realidad lo que hay detrás es el poder una cortita Doc cómo sigue esto ahora podemos esperar ya hay fecha probable de sentencia o faltan un montón de testigos todavía no, no falta bueno pero soy ansiosa chico discúlpenme no, no bueno si trabajara de lo mío me diría que la ansiedad claro, no vos sos más paciente no, el doctor es re tranquilo no, en este negocio la ansiedad te lleva bueno yo estoy todo reventado como consecuencia de controlar la ansiedad o sea que no vas a pensar que lo que tengo es como diría Stanislaki armo un muñeco y me presento ante el público y qué sé yo por dentro tengan ganas de matar a gente pero bueno me imagino pero no acá tenemos un acá tenemos un largo recorrido todavía me parece que digamos lo que se va a aportar interesante es los peritos de balística para comprobar la aptitud del arma o sea se tiraron 300 tiros 300 salieron y después bueno habrá que ver qué es lo que dice digamos cuáles eran las redes que conectaban a las tres personas imputadas y yo estoy esperando que siempre salte un conejo porque el ser humano es impredecible bueno doc quiero agradecerle él es mi abogado ofensor también la causa ahí estuvo la ansiedad él estaba re tranquilo yo no doctor sentó como querellante cuño olivarona y bueno cuando le rechazaron que iba a ser querellante en mi contra yo quedate tranquilo que va a apelar ¿cómo que va a apelar? al rato el tipo apela y ahora vamos a tener que ir a la cámara y nos tocó la sala y tuve que ir a la cámara con el doctor Marcos Aldazaba el doctor estaba afuera y la cámara me dijo vas a ver que lo va a confirmar pero cuando pasó una semana pará los muchachos trabajan en la río y la cámara lo confirmó y me parece que el fiscal va a desestimar pero hace dos semanas que el fiscal tiene la causa tranquilo vos quedate tranquilo bueno me llama el lunes y me dice yo que te dije que el fiscal iba a desestimar así que le agradezco y perdón por mi ansiedad no pero le pasa le pasa a todo el mundo que que tiene un problema penal el que sea este en verdad el derecho penal es el último recurso del estado es la punición es el último recurso que tiene el estado y cualquiera que tenga que estar sometido a un proceso sobre todo en este caso particular el delito cometido por el acá por el doctor Villarrobal era un delito de opinión en la misma línea y con una diferencia de días yo también defendí a Edgardo Llano que es el secretario general de la asociación de personal aeronáutico que era el que había dicho al día que estos senadores voten lo que voten cuando vayan a los mostradores a abrir línea putéenlos bueno también se terminó la causa del mismo modo o sea y ahí fue interesante porque ahí no fue una denuncia cualquiera fue todo el bloque del PRO claro contra Llano fue todo el bloque del PRO con lo cual o sea que no era el ministerio de justicia ahí era el bloque del PRO no, era el bloque del PRO el que salió a denunciar entonces quiero decir que aún en este marco en el cual nosotros estamos viviendo existe todavía la posibilidad de que algunos ladrillitos podamos llegar hasta a mover esto de la cámara electoral creo que no estaba en la quinela de nadie y así es un tema pero bueno les dejo a la gente la idea de que cuando la justicia actúa es justicia o no cuando la justicia federal actúa en función de los intereses políticos se destruye por ejemplo todo lo que significó la obra pública histórica de la República Argentina usted lo dijo en su momento van contra todos porque van contra la obra pública van contra la obra pública para permitir que los grandes monopolios extranjeros puedan llegar a entrar a Argentina porque digamos una vez que se destruya todas las empresas nacionales de obra pública no te hagas ningún problema que van a venir de los Estados Unidos y resulta que le van a dar presupuesto a pasar rutas hasta en el altiplano o sea no hay ningún problema bueno lo que había que hacer era destruir había que destruir la obra pública nacional doctor muchas gracias ha sido un placer así que la gente habrá quedado satisfecha hoy estuvo Cristina declarando su abogado uno de los abogados estuvo acá el doctor José Ubeira muy claro además muy interesante me quedaría tres horas con él pero bueno se quedó un rato largo no lo único que quiero rescatar de lo que acaba de decir Darío es que el doctor Aldazabal que es el que me acompaña es uno de los abogados en 40 años de oficio uno de los abogados más notables que me han tocado en mi vida profesional ahora es un amigo puede ser mi hijo pero quiero decir es un amigo y la verdad es que es de una capacidad notable o sea yo prácticamente lo que hago es ponerme el traje y estar en la audiencia pero el que trabaja es Aldazabal bueno estuvo muy bien en la sala 2 obviamente cuando presentó el alegato es un chico capacísimo además se habló todo con una tablet y los tres camaristas lo miraban así no pero es una cabeza distinta bueno 16-07 gracias a todos por haber venido ha sido un placer seguimos un ratito por ahora viene el doctor Alejandro Rúa porque vamos a hablar de persecución a Roberto Navarro vio que acá lo están persiguiendo por decir y defender los ideales unos días antes del atentado a Cristina él planteó que había ciertos periodistas que estaban incitando justamente con discursos de odio a una situación dramática Eduardo Feynman fue una de las personas que denunció a Roberto Navarro y a los pocos días a Cristina le intentaron matar bueno se estuvo recurriendo ante la justicia y la Corte Suprema decidió que esto siga su curso bueno en fin bueno ustedes los gustos se lo dan en vida primero yo ahora Rúa Dios mío bueno 408 chau dos gracias no faltan más no faltan más la Corte Suprema sí la Corte Suprema